Y bueno, empezamos a jugar Castlevania, vale No te lo tomes a mal, pero te queda mejor la barba, lo sé, lo sé, lo sé ¡Ey! Mira quien está aquí, mi bueno Andrew, ¿qué tal? ¿Cómo estás compañero? ¿Qué tal? Sé que me queda mejor la barba, por eso me la dejo normalmente, siempre que puedo Pero bueno, alguna vez siempre dejo respirar un poquito la cara, afeitándome No es tampoco nada importante No, sí, sin más, porque me apetece No, no hay que ir por aquí Voy a ir a la sala guardada, esta vez ¡Ay! Me cago en la leche, chaval Un Riverwind, recién despertado, bueno ¿Y qué tal dormiste? ¿Bien? ¿Has descansado bien? Que había una tienda, creo, otra vez, ¿no? Plate mail No, no me voy a tomar mal, faltaba más A ver qué hay en esta tienda Todo bien por suerte, bueno, así me gusta Me quedo más tranquilo Bueno, que esto es una tienda Podemos comprar un par de cosas Pero la verdad no No veo útil comprar nada Eso sí, voy a comprar muchas pociones Que me hacen falta Ahora, suficiente Vamos a estirar para adelante Nada, esto en la barbita En dos semanas Ya vuelvo a estar monete Así que no pasa nada Monete entre lo que cabe, claro El pelo sé que está mejor La barbana No se puede tener todo Supongo Grid Amulet Y aquí no hay nada más Vale, y estamos como siempre en los Castlevania Para quien no se familiarice con el título Vale, es un juego Una saga de juegos más bien Donde se centra en Drácula, vale En matar a Drácula Manejamos a un personaje de una familia Que se ha dedicado a matar vampiros desde que existe Se llama la familia Belmont Y aquí tampoco puedo entrar Fuck my life Vale, y este que nos acompaña es Juste Este es Belmont Pues Este fue enviado más bien A este castillo junto con un amigo Porque secuestraron A una chica que se llama Lydia A una doncella Y fueron a rescatarla Pero Lo que pasaba es que Había un secreto Uno de ellos tenía un secreto Está guapo el Zelda Anda, mira Tipo Ticap Solo son dos kits por cada uno Bueno Maxim Que es el otro que acompañaba a Juste Juste es el que manejo yo Vale Digamos que Que tenía muchas ganas De sobrepasar el poder de Juste Vale Quería ser más fuerte Y ese anhelo de poder Que tenía Provocó que Un espíritu que habitaba En el castillo de Drácula Se apoderara de él Y esas ganas De De poder Hizo que Apareciera otro castillo más Entonces ahora hay Como Dos planos En el que hay un castillo Y otra ha replicado el mismo Vale En uno de ellos Está Maxim En sí O sea El chico normal Y en otro está Un espíritu que ha corrompido Su cuerpo Y fue el que secuestró A A esa chica Que estábamos buscando No sé si Por aquí hay algo por arriba No, es verdad Bueno, pues por aquí Nada He explorado esta zona entera Y no hay absolutamente nada GG Pues nada Nos iremos Es una historia así Un poco Que he contado Parece un poco compleja Pero bueno Y digamos que Que tiene que ver De la culo En todo esto Bueno, pues que Maxim El espíritu corrupto Que llegó a Maxim Llegó Porque Maxim pensó Que si derrotaba Juntaba los restos De Drácula Vale Y Y los destrozaba Vale Los destruía Como hizo Simon Belmont El abuelo El abuelo de Juste En su tiempo Podría llegar a ser más fuerte ¿Vale? Podría demostrar que era más fuerte Pero no Una vez cogió esos restos ¿Vale? Esos restos malditos Eh Maxim se Se corrompió Vale Quedó corrupto Y ahora pues Tenemos ese problema ¿No? Y ahora tenemos que volver A buscar a Lidia Porque La habíamos encontrado ¿Vale? Habíamos peleado Contra un espíritu De Con este espíritu maligno Que tenía Maxim Pero Aún Habiendo encontrado a Lidia Decapienta Apareció Muerte Que la muerte Es un Uno de los De los compañeros de Drácula En siempre En todos los juegos De Castelvania Apareció Y se llevó A Lidia Entonces tenemos que encontrarla Y bueno ¿Qué tal chicos? De Lidia ¿Qué tal la mañana? Y Mi querido Andrew Ya vas a trabajar En un ratito ¿No? Anillo del cielo A ver Sube la fuerza Del Del hacha Vale Ya más rato Al trabajo Bueno Anímate Anímate Mi querido Andrew Vale Pues por aquí Desafortunadamente No hay nada Que podamos hacer Así que me voy a ir Me voy por donde vine Vale Por aquí hay una pequeña zona Que no hemos visitado Au Escupe veneno Level up Y Sube mis Corazones máximos Tiene estilos RPG Vale Es un juego tipo Plataformas Pero tiene toques De RPG Como subir de nivel Poder equiparse Cosas Vale Y es un juego Que tiene muchísima Muchísima jugabilidad Vale Es un juego Que está muy bien Por Por todo lo que puedes hacer Puedes hacer 40.000 cosas En el juego Me cago en la leche ¿Dónde está La sala de water Está en casa De En casa De Cristo Está Intentamos No matar A mucha gente Porque Tampoco me quiero Poner en peligro Así gratuitamente Lo que debería hacer Ahora Es ¿Qué puedo hacer? A ver Bueno Primero Tengo que visitar Una Un área Ahí abajo ¿No? Sí Ahí abajo Hay una pequeña área Que tengo que visitar Porque veo A ver Pero bueno Estoy Sigo Sigo un poco perdido Más bien No es que esté perdido Es que sigo perdido Ya que no he encontrado Nada nuevo En este área Que tenía que visitar Así que vamos a toda Mecha A toda Mecha A toda Mecha Tengo que ir por aquí Ahora por aquí Ah Vale Es verdad Había encontrado Una cosa Que se llama Floodgate Key Que es La llave Para la Compuerta del agua Vale No sé si está por aquí Aquí está Vale Tengo que meter Eso A ver que me dan Voy a ir ahora Estas brujas Vale Hacen bastante daño Bueno Bueno Ya que estoy aquí Puedo intentar matar Alguna Así sin más Nada Mucha experiencia Pero bueno Ya he llegado a las alguardar Que es lo que me interesaba Y ahora tengo que Bajar Al piso inferior Del todo Eh No me quites Mi Cuchillo A ver Y bueno El arma que tenemos Es el mata vampiros Vale De toda la vida Como en la mayoría De las castelvanias El heredero De De los Belmont Recibe este látigo Para acabar con el mal Vale Vale Supone que había que meterla aquí Vale Y ahora el agua Que había En el otro punto Al que pasamos ¿No? Se ha drenado Entonces ya podemos pasar Cuento con encontrar Algo ahí Cuento con encontrar Algo ahí Por lo menos La llave del esqueleto Una pelea Con alguien Un ítem bueno No sé Algo Tengo que ir por aquí Tengo que seguir subiendo No Este es uno de los poderes Que tenemos Vale Podemos combinar Las Las subarmas Que se llaman así O Armas secundarias Que son como La daga El libro La cruz El En fin Las vamos encontrando Por el mapa Podemos combinar Sus poderes Con Libros De magia Vale Hay varios libros Diferentes Hay libro de fuego El de Relámpago El de hielo Nosotros ahora mismo Llevamos el de viento Puesto Y cada arma Tiene un efecto Diferente Echadme un lol Antes de ponerme A hacer cosas Productivas ¿Viste las Mejoras que va a haber En el lol? Los cambios De honor Y de Que en el honor Y en ¿Cómo se llama? Y en Que cambiaron El honor Y que más Au Honor Irronas Eso Ah Aquí hay un boss Vale Y nos puedo guardar Tiene que poner Sale guardar En algún lado Ahí ya sé Que jefe es Precisamente Lo que quiero buscar Ahora es una Una sale guardar No pues No va a haber Ninguna O sea Aquí quiero A palo A palo seco Bueno Tampoco Pasa nada Que los hay guardar Está aquí al lado Tampoco Y Tampoco 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 Vale, pues nada Tuve que hacer eso porque si no estoy aquí esta mañana Para matarlo Y el jefe de esta zona Es la muerte Ah, así que es aquí donde estabas Devuélveme a Lidia No temas Esa doncella está ahora con Maxim ¿Pero por qué? Deja a Lidia fuera de esto Esa doncella jugará un papel esencial En la finalización de este castillo ¿Qué quieres decir con eso? Este castillo está en un estado transitorio Y está siendo preparado para la asociación de mi lord De todos modos Este castillo no está completo Hasta que ambos castillos se hayan fusionado En breve Debemos liberarnos de tu Del espíritu de tu querido amigo Maxim es un hombre de gran fuerza No será tan fácil hacerlo como planeas Ha sido nacido de mi lord Por supuesto que sabe maneras de reforzar su poder Cuando algo está pensado para ti O algo así más o menos El efecto que tiene en ti se vuelve Conmensurable O sea no se puede medir ¿No? Inmesurable No 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 la sangre de Lidia No puede ser Aléjate de ella No interfieras Ahora Extinguiré la llama de tu alma Nota No No ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! Muerto está cabreado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Llegas demasiado tarde Los castillos pronto Empezarán a fusionarse Y se acabó la muerte Y nuestra recompensa es Las alas de grifo Me cambié el libro sin querer Con las alas de grifo podemos Hacer un salto super alto Y ahora podemos Esto es prácticamente un vuelo Prácticamente podemos volar con esto Ya no hay nada que nos pueda parar Y ahora que podemos acceder a áreas más altas Podemos pasar ya por varios sitios Por los que no podíamos pasar Pero bueno Eso ahora mismo No es un problema tampoco muy grande Vamos a venir por aquí arriba Y vamos a coger un par de cosas que me faltan Vamos a ver No sé ni qué nivel somos La verdad No tengo ni idea Nivel 39 Ah, bastante bien Creo que el pico Bueno, creo que no hay pico Es verdad Bueno, vamos a descubrir esa zona Que queda ahí abierta A la que nunca hemos ido en este castillo Está aquí delante Nunca pudimos venir más allá de este punto Porque no podíamos No podíamos ir más allá de aquí Pero ahora sí Martillo, martillo este Y por fin Tenemos la Skull Key Por fin tenemos la Skull Key Por fin tenemos la Skull Key Con esto Tenemos acceso ya A todas las partes del castillo La Skull Key Es verdad que tengo el Estoy capturando el cursor Lo siento La Skull Key lo que hace Es abrir esta puerta que hay aquí A ver si Esta puerta que hay aquí Vale Que nos Y esta puerta de aquí Vale, o sea Tenemos acceso ya A todo el castillo entero Por fin Ya podemos acceder a cualquier parte del castillo Por fin Estamos desatascados Ahora solo tenemos que ir al castillo B Y se acabaron nuestros problemas Y lógicamente por eso nos pusieron esta barrera aquí Para poder venir aquí Y ahora estamos aquí Me puedo transportar entre zonas Gracias a esas puertas Y... Mira, por ejemplo Aquí tardaríamos menos Solo tengo que bajar Sí, tardo bastante menos Pues mira Por aquí Es buena idea Venir Me puedo transportar entre zonas Gracias a esas puertas Muy buenas Maldita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Malditiña Me ha maldito Me ha maldecido Más bien ¿Qué te ha ido a Polokoru? Pues la verdad La verdad Hace bastante buen día Aunque ahora mismo tengo la persiana bajada Pero bueno Tampoco pasa nada Solete eso sí Sí, sí, sí Ahora mismo Ahora mismo hace solete Cuánta temperatura tenemos Bueno, ahora mismo tenemos 17 grados No, está mal No es lo mejor Pero bueno No está mal Pasable Y ala Ahora gracias a esto Ya podemos ir al nuevo área Por fin Si aquí me muero de frío Ah, hombre Es que en En Ferrolandia Es lo que hay En Ferrolandia no moláis Molamos nosotros Uy, es verdad Se me olvidó Coger la reliquia En la catedral Tío Qué fallo Bueno, a ver si cojo Otro teletransportador Tío ¿Qué pasa? Me vas a esposar Poli Y ahí Y el mobikingo Un huevo chorbo pavo tronco neno Si usas el coruño Tendrás que apagar las tasas del canal Así que ojo Cotuñita Coruño Coruño Ah, vale Esta es la otra parte No, si puedo venir aquí Es verdad De hecho voy a hacer un salvado ahí Cuidado que puedo ir a tukear el neno Y qué Y qué Y qué Buah, chaval Me ha quitado 177 el cabrón Me ha dejado doblado Candle Holder Muy bien Y qué La maldita ya Ya se cayó Ya, muy mal No se atreve Ay, le da vergüenza No quiero ser muy maldita No tiene huevos No, no Claro que no Y aquí conseguimos Las Crash Boots Bien Que me las debería equipar En algún momento Perdón ¿Dónde están? Aquí Es posible Atravesar algunos Techos Con las Crash Boots Lo veremos Lo veremos Lo veremos pronto Pero da igual Da igual Yo no tengo miedo A maldita No tengo miedo De la Corunena Bueno, la Corunena Es igual Echarte un piropo Te estaría halagando Demasiado Yo creo Te meto menos miedo Ja, ja Me río de janeiro Me río de janeiro No sé No sé, coño Os he pegado Por eso lo digo Que sería un piropo Para ti Llamarte Corunena ¿Cuántas fiestas Tengo ido al bosque Buah Al bosque Al bosque Ojo La rabiosa actualidad Al bosque Madre mía Buah Me cago en la leche Tío Estúpidos bichos Buah Este me quita 110 What the fuck Tío En mi época adolescente Y LP Hombre Claro Pero ya llovió Ya llovió Un poquito Sí Más de 10 años A esas alturas Yo ni siquiera Salía por allí Así que Vale Este pike master Me da unas botas Que me interesan Farmear Así que voy a intentar Matarlo varias veces Porque da unas botas Que se llama Floating boots Que te permite saltar Continuamente En el aire ¿Eras en un rena cuajito? Pues sí Pero sí que sale de casa Que te permite saltar 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 No sé que comeré Pues muy mal ¿Qué vas a comer tú? Dame ideas Es que yo ya te hemos hecho La comida Yo me hice sala de pasta Yo sé que cuando tengo que currar O tengo que hacer stream Ya procuro dejar Toda la comida Hecha Con antelación No me da las botas Es un drop raro Las floating boots Pero bueno Tampoco voy a estar aquí media hora Para matarlo Si no me las da No me las da No me va a enfriar Hombre Pues la ensala de pasta Es fresquita Precisamente Dice No me va a enfriar Si querías enfriarte Caldo no es la mejor opción tampoco No es por nada Twilight cloak Vale Esto es una capa Que me sube las estadísticas La capa del crepúsculo Me sube la suerte también Oh my god Me sube mucho la defensa además Bueno Pues me la voy a poner ahí Que si me pongo a celar no me fría Ah Vale, vale Malo será A ver Caldiño uso piña Vale Con el calor que hace No tomo yo algo caliente Ni de coña Falta callos o fabada Ya directamente Con el calor que hace Tres ganas Puajfabada Pues tomate sopa Me cago en leche Au Me cago en leche tío ¿En serio? Ah de hecho Hay todos los tipos de lagartos Aquí sueltos Soltados Se iba a decir Aquí hace pelete Mazote Ah ya Ferrol mola Ferrol mola Hace un pelete Ahora la coña Ya mola más Bien Una expansión de vida No necesitaba Necesitaba curarme Vamos a cubrir Todo el mapa La coru es diferente Como Spain Aun fui allí La castrillón Joder Pasaste cerca Donde vivo yo Pasaste muy 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 cerca No se yo Si me estarías Estalqueando ya Como buena ferrolana Paso de ti Y de ti Me agobia entrar Tanta maldita cola de coches En el castrillón Si tú lo dices Ah si No Vi mi primo allí Si lo decía Es de broma Ah Entra la coruña Bueno Por Fonso Molina No suele haber cola Bien Aquí Hay un chisme de estos Vamos a coger Una llave Lure key Y lure key Es para Abre las puertas Las otras Opens the door That gives off A golden hue Ni puta idea Pero bueno Abre una puerta Si puedo Pues mi sustitución Me pierdo Como es tan difícil Como es tan difícil Perderse Vaya desastre Vaya desastre Señores Y luego se burla De los demás Platinum tip Obviamente Diez más de fuerza A mi la Tigo Un poco si Me dio bastante Que desastre Que desastre A estas alturas Y voy a tener Que hacer de guía A la gente Pero yo no es tan grande Hombre Claro Por eso Nadie Nadie Quiere ir No Existen Llegamos al final, para cubrir todo el mapa y llevamos las war fatigues. Ropas de guerra y por aquí podemos ir. Tenemos que meternos las botas nuevas. Y aquí debería haber una reliquia, creo, en uno de estos sitios. Me suena de que aquí hay una reliquia. Una antigua. Ah, aquí está. Grip of blood. La costilla de blood. Vale, pues me falta la última reliquia, que ya sé dónde está. Y esto sería GG, ya. Son seis reliquias, creo. Tengo cinco. Qué maldito. ¿Y qué vas a hacer? Me vas a castigar llevándome a LP. Ok. 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 Más corazones, aún. Y aquí tenemos otra puerta más. De las últimas que vamos a tener que cargarnos. Caldito seas. ¿Abrirá esto la luriqui? Sí, vale. La luriqui abre estas puertas. Así que ahora tenemos otro sitio donde transportarnos. Vaya uno que estás hecho. Ah, que sí. Va, va, que sí. Vale, tengo que ir abajo del todo, ¿vale? Ya que tengo las... Voy a conseguir el libro negro. El libro de invocación. Ya se consigue aquí abajo. Vale. Ha sido a topar con el Perseviro de Twitch. Maldita. Así que... Así que... Y sorpresa por aquí. Chan, chan. Urna de mago. Y el libro de invocación. El libro mega secreto. Y tengo... Tengo todas las hint cards, hostia, mira. En algún lugar existe un mecanismo para drenar las cuevas. Esto ya lo hice. Los ojos de la diosa apuntan un pasaje secreto. Esto no me acuerdo dónde era. Esto ya lo hice. Esto ya lo hice. Esto ya lo hice. Esto ya lo hice. Y esto ya lo hice. Tengo las 6 hint cards. Todas. Me voy a la mierda, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Veamos qué comeré. Aún no sabes qué comer. Vaya vaca. Suena una excusa para que te haga yo de comer. Fijísimo. Es verdad, y al ponernos la Twilight Cloak, la reflejo, este es negro. aquí no aquí no aquí 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 no hay que en viva ah medicina medicina estoy mazo vaga claro claro como si fuera cosa de hoy maya de kaiser vamos a ver si algo de lo que equipado tiene más defensa que esto y las war fatig si la kaiser mail wow me sube de to de to que opa pena que cada que caña me das en lo que hay y las war fatig dan más intelecto más ataque no mucho más ataque o sea más defensa más fuerza nada no me la llevo pero verán para ver a 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 lo bueno se acostumbra a uno me cago en la leche déjame coger el estatus del héroe qué chuletas que va para nada ah podía haberla cogido ya vaya empanao vamos ahora vamos a cambiar de de plano vamos a irnos al castillo a y vamos a coger el ojo de blad el ojo de blad es la última reliquia empanada de bonito va que sí big mana press turkey elixir candlestick bien y aquí hay un pasaje en algún punto se ha abierto chan 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 vale aquí no estaba aquí ojo de blad y con esto ya tengo todas las reliquias gg no tengo el ojo de blad corazón la costilla la uña el colbillo y el anillo los últimos que conseguí fueron el grip tiene el poder de negar el veneno y el ojo que tiene el poder de negar las maldiciones que el tiempo lo cubo me que mala que mala es esa de hablar a a tu amiguito pues ahora ya no tengo la comida y ese pasaje que se ha abierto en algún lugar es la sala del jefe final y hay un teletransporte para llegar a si hay algunos la comida no la comidita que pasa tú no comes comes poquito bicho que eres un bichinho ay lo que me ha dicho que descanses iba a decir que aproveche maldita nos vemos es por pasarte que lo que es que es que Vamos a ver si hay algo más aquí, que creo que no hay más ítems de vuelta, ¿no? En cualquier caso vamos a venir aquí arriba, que creo que hay muebles. Big mana prism. Tranquilos chavales, armadura mágica, datos de la armadura mágica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, será esta, Magical Armor. ¿Qué será? No sé, con esa luz se veía raro. ¿Ese chisme siempre da 400, tío? ¿What? El farmeo de dinero, loco. Voy a farmear un poco más. Tengo que matar algunos bosses aún, antes de terminar. Pero bueno, el final del juego se cierne sobre nosotros. Madre mía, que farmeo de dinero más vasto, ¿no? 13.300. Qué descaro. No sé,omenés hermosas, ¿no? 10.000, día enivesse? 2.000, díaen, díaen, díaen y díaen, díaen díaen díaen, díaen día Y ahora aquí otra más de estas Y ahora tras cada puerta de estas va a haber Una de Un teletransporte, vamos, van a aparecer Todos directamente, ¿no? Ahora tengo que ir a la misma sala En la que fui A conseguir el libro Vale, para descubrir otra cosa más Me imagino que ahí solo hay aumentos Así plano, sin más Y tengo que maldar, es verdad A los bosses que me quedan Bueno, de hecho creo que me queda Solo un boss El cíclope Sí Bueno, y ahí me queda un pequeño área, ¿no? Que ahí hay Creo que hay muebles también, ¿no? Sí, de hecho De hecho las cortinas Me quedan En ese área azul que hay ahí pequeñita Me quedan las cortinas Y luego no sé qué más Pero creo que ya estoy terminando Es que creo que no hay modo de saber Cuando tienes todos los muebles Sí, ves, había aumentos Otro aumento más de vida Y un big man a praise Vale Ah, mierda Pero mira Si fuera el otro castillo Podría venir hasta aquí Buah, qué coñazo, ¿no? Nene Ya que estoy Voy a salir de allí Sí, bueno Mi objetivo es Cubrir el 100% del mapa Creo que las Crash Woods Ya no me hacen falta No me las puedo desequipar Creo que solo había que poner En dos sitios Sí, ya puedo llevar otra cosa cualquiera Por ejemplo El Lucky Game Hola, graciasama ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Muy buenas Qué tal Vale, es por arriba Au Casi Tengo No Casi No 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 Dios, no sé qué me pasa Que tengo un hambre, tío Estoy ahí muriendo Tengo un hambre Y ahora me pegas 16, chaval Antes me pegabas 50 y pico, eh Estoy todo OP Y esos ya los mató un golpe No, aún no Aún no Soy nivel 42 Me hace ilusión ser nivel 50, tío Antes de terminar Esos me pegan 16 también Mierda, me he equivocado Seres gilipollas, tío Que no era por aquí Todo lo que me pegaba 50 y pico Ahora me pega 16, tío Con la Kaiser Mail Aguanto demasiado ya Si no, ya que estoy aquí Voy a ir a la tienda del amigo Vale, ahora que era por adelante y por abajo Por aquí Por aquí Lurkey Y lo de siempre Ya estamos en el mapa B Ahora tenemos que salir de aquí Bajar Luego volver a subir Y ya vamos a matar al boss Si 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 no estamos aquí hasta mañana No me apetece Es No, no es por abajo No es por abajo Es todo para ir al final ¿Qué tal, Graciel? ¿Cómo te va la mañana, tío? ¿Qué tal, Graciel? Vale, ahora Si Tengo que venir por aquí Bullet tip Me acuerdo de esto, sí Vale, iba a esta zona No hay nada más Ahora debería ir a llevar el todo El bullet tip ya sé lo que hace Dispara bolas de fuego, creo Cuando pego con látigo Pego 93 Si yo iba a pegar 100, tío Estaría muy OP Vale, ahora por aquí Para arriba Ah, ahora ya no me maldices Shin-chan Vale, básicamente cogemos el último teletransportador del juego Sun Armor Nos cambiamos Cogemos Moon Armor Nos vamos a cambiar de castillo Vamos a cambiar de castillo Visibles Visibles ¿Qué tal llevo el mapa? Bastante cubierto en algunos puntos Estamos cerca del 200% ya Estamos bastante, bastante cerca Ya que estoy aquí Tengo que bajar Solo es para descubrir una de las salas Que me queda ahí Nada más Es No, por aquí no No, aquí no era Era la siguiente Vale Vale Ya que estoy guardamos Que ya sea que no guardo Va, estoy más que chetado Para el final del juego Yo creo Bueno, no lo creo Prácticamente los bichos del Los bichos más duros del juego Que son los Esqueriton Blaze Y estas cosas Prácticamente no me hacen nada Me hacen 16 de daño Y yo tengo 460 de vida Voy bien A ver Ahora Aquí hay otro área más Que es bajar No, pero esa área Ya la cubrí en este castillo Me falta cubrirla en el otro Aquí, sí No, no, pero No, 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 no Uno afuera Muerto Espera, me quedo, no vaya a ser que suelte algo No, no suelta nada Vale, ahora sí, ahora de ir por aquí Aquí me dan las cortinas Si me equivoco Ahí está, cortinas de seda Prodegido por tres Victory Armor De algunas cosas me acuerdo Mira que majo, me da armas Se me da una cruz Se me da una cruz Sí, de vida Life up Vale, y ahora queda la verdadera zona del final ya Que puedo llegar antes cogiendo un teletransporte ahí arriba Vamos a matar a este porque necesito vida Digo, subir de nivel Bueno, necesito no No, pero quiero Ahí se fue Se fue Qué perro de la droga A ver, tío Puedes llegar ahí Está hecho para que tardes dos saltos en llegar Qué más Al final del todo Paso de volver a matar a los Devil Estes Que me da un Me da un yuyu Ahora era por aquí Muy buenas en la topina Qué tal 89 me quitas Perfecto, era por aquí Va, muy bien Estamos a punto de terminar ya Estoy Completando todas las zonas del mapa Para tener el 100% Aquí pasando más calor que robando toros bravos Nunca había oído esa palabra Esa expresión más bien Robando toros bravos Estaba haciendo otra cosa y me he liado No pasa nada, tío Nivel 42 aún Es que me queda para el nivel 40 y 40 y 40 y 50 Bien en la mañana Pero a la tarde te ha de salvar Bueno, hombre Ánimo Estoy en el castillo B Sí, 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 es verdad Que este es el más apagado Bien, vamos a por el jefe El último jefe opcional que queda Que es el cíclope Vale, tranquilo Vale, tranquilo Tranquilo, tío Era brome, tío No, no, a currar No, no, a currar A currar Que el que lleva al bar Era Slar Es Racial Sama Al final Aura ganó Al final ganó Aura, sí Como no Aura Pues mira Lo mato así Y adiós el cíclope Y este era el último jefe Good Este es el último jefe Que te papas Después de ver Toda esta Esta zona Zona que ahora tengo que explorar Ah, hay bichos que pegan Es verdad Se me había olvidado Los bichos que más pegan Están en esta zona Tranquilos, tíos Tranquilos Elixir El JP Va a un pilar De ser de los bichos Que tienen Un Mayor ratio De experiencia Para poder matarlos Porque prácticamente No cuesta nada matarlos Y deben dar Un kilo de experiencia Me ha dado Una high potion Ahí va Nivelito para arriba Y soy nivel 44 Bien Perfecto He subido Un nivel Matando al cíclope Y ahora otro Matando bichos Mira, yo atrás me dejé Una sala Me cago en la leche Chaval Bueno, puedo ir Desde lo del cíclope Me pega aquí la gente Menos mal que tengo High potion Para luego Ahí está la parte final De esta área Que no cierra nada Pero que comunicaba Con esta otra Tranquilos 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 Hombre Luisito ¿Qué tal Cerrado tu partner Tío? Estás ahí ya Lo puedes tocar Con las manis Lo puedes tocar con las manos Aquí no hay nada Qué decepción Con esa idea que no veas Tranquilo Que lo vas a tener O sea Todo el mundo se pone nervioso Cuando va a conseguir Pero es que Ya Eso está hecho ya No te preocuparé Bien Otra expansión Más de corazones Otra poción Más que he tenido Que he tenido que gastar ¿Cuánto dinero tengo? Trece mil Bueno, tengo de sobra Este es ese por qué Porque sería lo único Bueno a daños Que conseguiría en vida Por mí mismo Nada Eso no es cierto Eso no es cierto Y además lo sabes Conseguir el partner No es nada Lo que has conseguido Tú es atraer A mucha gente Hacer que cuando abras Esteaming La gente esté ahí Que te quiera Que te apoye Eso es Eso es parte del partner No el partner Un botoncito De iconos Otro nivel más Me puedo cargar De afarmear aquí ya Aquí se le vea bien Donde antes me hacían Ciento y pico Ahora me hacen cien Así que no digas Que es lo único Porque has conseguido Más cosas por el camino Luisinho Luisinho Ah mira Estaba aquí Lo sale a guardar Vaya hombre Me voy a dejar Lo importante Vale ya tenemos Bastante limpio Este mapa 97,9% Me pregunto Me pregunto Si ese 2% Es eso que queda ahí O queda algo más Bueno ahí hay un pequeño Trocito también Ahí abajo Y este tenemos Un 97,7% Probablemente me faltan Me siento querido Claro Pues no digas Que solo has conseguido Eso porque no es verdad Has conseguido Más cosas Voy El No te opina ¿Cuánto llevas streameando? Bueno Eso es muy relativo De manera constante De manera constante Desde diciembre Del año pasado De manera constante Me refiero a todos los días A saco Pero bueno Empecé a streamear Ya hace Dos años Y mi cuenta Se creó en el 2014 En agosto del 2014 Si no me equivoco El 2021 de agosto Si no me equivoco Que era de mi cuenta Pero bueno Entre estudiar y trabajar En estos años No tuve tiempo A streamear demasiado Streameaba Esta hora Es jodida Para streamear Para nada Para nada Es jodida Si y no Aparte Yo también hago streames De noche Pero no es que sea jodida Es que aún no me conoce Suficiente gente Y de hecho Por aquí no es No es que haya menos públicos Que me conoce menos gente Pues que por la noche Hay más gente Pero por la noche También abren Abren stream Muchos más streamers Con mucho más público ¿Sabes? Si la gente En vez de verme a mí Pues ve a otros Como es lógico Entonces también es difícil Yo he elegido A ver Mi espacio Por las mañanas Porque de lo mío Prácticamente No lo juega nadie A ninguna hora Vale El retro No lo juega nadie Nunca Y por la mañana Te aseguro Que no suele haber Nadie Nunca Tú por la mañana Pones retro En Twitch Y no hay nadie Y claro Partiendo de eso El retro La categoría retro No la ve nadie Casi nadie Por eso A mí me cuesta Muchísimo más Que a otra persona Ver O sea Hacer Hacer público Vamos Tengo que ir para Allí Porque los juegos También que Que streameo Cuando tenga Ladrón nuevo Podría streamear Muchísimas más cosas A ver No solo No solo retro ¿Tienes el doble que yo? Bueno También tengo 900 y pico followers O sea Tengo followers Eso me viene avalado De algún modo Mierda No era por aquí Tío Mierda Pero sigue tasado Tío De algún modo Lo que dice Luis También es cierto O sea Streamear estos juegos Pues Atrea menos gente Es como la gente Que hace creativo Bueno Depende Depende Mira Javisa Javisca Es que es un puto Un puto crack Y puede hacer stream Hasta ahora De hecho Hoy estaba haciendo stream No sé si aún sigue Pero bueno Es bastante probable Y tiene 40 o 50 personas Que es lo que tiene Más o menos Un partner Español Cuando abre Y el partner Tiene su base De viewers Etcétera Etcétera Hombre no me voy a Com Ya sabes Si me metéis aquí Siempre y puedo Me paso No pasa nada O sea Tampoco voy a pedir A la gente que se pase Cada uno se pasa Cuando quiere Puede O le apetece Yo hago stream Y la gente Pues ya acabará Llegando O sea No voy a pretender Tener la hostia De followers Con lo que streameo Y en tan poco tiempo Obviamente me gustaría Pero bueno También hago streams A otras horas Pues para llevarme A algún hosteito Que quieras o no Pues eso se nota Tengo que pescar ahí A algo interesante A ver Tengo 98 Con 3 Explorado En el otro mapa Tengo ahí Un par de salitas Pendientes O sea Que tengo que entrar aquí Hay gente muy válida Para este tipo de cosas Yo conozco una chica Que si tiene camp Sus streams Pongo mucho Hombre Podemos hablar De más factores Que influyen No directamente Pero si influyen Un poquito Pero bueno No pasa nada Si un streamer Es bueno Independientemente De lo que sea O de lo que haga Suele tener gente Eso no lo vamos a negar No lo voy a negar No lo voy a negar Si alguien es bueno Si alguien vale Tiene gente Pero bueno Hay muchos parámetros Como dijo Luis Que influyen El juego Etcétera Yo por ejemplo Streameo retro Streameo indie ¿Vale? Es mi Mi contenido principal Pero bueno Yo también dije Si puedo Streamería también Lo que quisiera Eso no quita De que por ejemplo Cuando tenga El ordenador nuevo Me compro el Dark Souls 3 Y me pongo a jugarlo ¿Sabes? Y sé que a la gente le gustaría O si sale algún juego nuevo De PC Y tal Y me apetece jugarlo Pues oye Opa y hey ¿No? Como digo yo Lo juego y lo juego Tengo que ir por aquí Por ejemplo Le digo Dark Souls 3 Por poner un ejemplo Por ejemplo También tengo una Una Xbox Que está sacando polvo Ahora mismo ¿Vale? Con bastantes juegos Que tengo Y No puedo usarla Porque no tengo El ordenador aún Esto se reduce A lo mismo O sea En el otro ordenador Me iba Pero aquí La capturadora Baja de Tiene el framerate Muy bajo No sé por qué Algo que he mirado Mil veces Pero no sé por qué Va mal Ahora debe ir Aquí abajo ¿No? No tío Mándamelo abajo Tengo que venir Desde arriba En serio Ah vale Ahora Aleluya Vale Tengo que ir A la sala De arriba Y tengo muchos juegos Y no puedo jugarlos Por ejemplo Me encantaría Volver a jugar A muchos juegos Que he jugado Hace años ¿Vale? O hace tiempo En stream Y que no los ha visto Prácticamente nadie Me volvería a volver A jugarlos Yo que sé Los Darksiders Los tengo ahí A la gente le gustaría El Castlevania Los Shadow El Bueno Son todos Beaten Ups Ahora mismo El ¿Cómo se llama? Dante's Inferno También Por ejemplo Ahora que está de moda También se puso de moda El Bayonetta Pues el Bayonetta También Tío O sea Vale Ahora tengo que entrar aquí Pero aquí creo que no está El jefe final aún Pues así Tengo muchísimos juegos Xbox Buenísimos Tengo la saga completa De Gears of War Dragon's Dogma No No hay que probar eso Detente Juste Eres tú Lidia ¿Estás bien? Has perdido la conciencia Pero creo que hemos llegado a tiempo Maxim Aún has logrado llegar a tu Aún has logrado mantener tu Tu auténtico ser Tu verdadero ser Sí Pero De algún modo u otro Creo que he llegado a mi límite Te lo pido Te lo ruego Toma mi vida ¿De qué estás hablando? No puedo No puedo Aguantar más No puedo luchar contra el impulso Pero Pero no puedo tomar tu vida Entonces Haré que me mates a mí Defiéndete Mierda Tengo que equiparme El esto Creo Bueno ya puedo Un poco equipar los dos Ya está Y este es El boss más difícil del juego Prácticamente Maxim Maxim con los poderes Dragos dogma No lo probé No Vale Cuando haces ataque Lo mejor es hacer los cuchillos Siné 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 es muere Japonés Para algo que sé Siné 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 Ya está cerca de morir, eh Ahí está Gracias, Juste Por lo que hice, deseo caer a tus manos Maxim, quería liberarte de tu destino maldito Eso es suficiente, no hay necesidad de hablar nada más Cuida de Lidia, lo harás Maxim Este es el final malo Así los vemos los dos Oh, parece que estás volviendo en sí ¿Hemos sido salvados? Sí ¿Ah? ¿Dónde está Maxim? Maxim está... Juste, está bien No tienes que decir nada más Yo... yo... No tengo ni idea de lo que ha pasado entre vosotros dos Pero no puedes culparte a ti mismo Culparte a ti mismo es lo mismo que culparle a él Igual tienes razón De igual modo Maxim estaría de acuerdo contigo De todos modos Vamos a casa Hablaremos de ello cuando hayamos descansado Eso suena bien Vamos a casa Lidia El final bueno, lo vais a ver ahora Al final bueno, lo vais a ver ahora Lo vais a ver ahora, que lo voy a hacer Lo vais a ver ahora, que lo voy a hacer The end Y no sé, tengo un kilo de juegos más Ya solo del Xbox tengo un kilo de juegos más Vale, hemos desbloqueado la boss rush Vale Y el último sitio donde guardamos fue aquí Tengo toda esta parte del mapa cubierto Porque eso me lo guardan ¿Qué pasa, Nordiguillo? Nordiguillo Tengo Las pociones que tenía Ah, vale, mira Las pociones que tenía aún las tengo otra vez ¿Qué pasa, Nordi? Nordimán Riverwaya Riverwaya Y yo, muy bien Aquí a punto de terminar el El Harmony of Dissonance Vale, quiero Tener todas las habitaciones del mapa cubiertas Quiero tener el 100% del mapa Si es que puedo Creo que no lo voy a tener Creo que seguro que hay una Una Alguna habitación que me ha quedado por ahí Fijo Oculta Creo que el mobiliario lo tomo todo Eso sí Es verdad que te siguió un tal como Poyas Sí, sí que me siguió Lo dije, lo dije Yo con esas cosas no miento Vale, ahora tenemos que descubrir la otra parte que hay aquí Sin más Vale, ya está Sigo que comprenderse que tratamos Castelvania De la pelea contra Drácula Nordiguillo De pelear contra Drácula Trata a los Castelvania Digamos que en los Castelvania se explica la historia La genealogía La cronología Como quieras llamar De la familia Belmont La familia Belmont es una familia Que he dedicado su vida Todos Castelvania Prácticamente todos Sí, de mayor o menor plan Todos Castelvania Son relacionados con Drácula Con la historia de los Drácula Con la historia de los Belmont Más bien La familia Belmont Que es una familia que he dedicado su vida A pelear contra Drácula Vas a jugar a Master Silvanias En plan Order Eclesia Los de la DS no los puedo jugar Mierda, he cogido la puta agua bendita, tío Ahora tengo que recuperar el puto cuchillo Me cago en la mar, tío Y aún así me estoy yendo por mal sitio Bueno, creo que sé dónde coger el cuchillo de vuelta Así que no pasa nada Trata de eso, sí Tratan de eso Vale, ahora tengo que venir pa' aquí Muy buenas, César Silver Armor Y con esto queda 128,3 Tengo el 100% Bien, bien Tengo el 100% del mapa Tengo todo Tengo todo GG Tengo el 100% De este castillo Ahora lo que tengo que hacer es Entregar los muebles Y ver el verdadero final Y ya está La cruz es mejor En cualquier caso Pero bueno Tengo que ir a coger el Se reinició Sí, se reinician todos los meses A principios de cada mes se reinician Eso es bastante obvio Yo creo Que se tienen que reiniciar Vale Ahora vamos a coger el cuchillo Porque me lo he quitado sin querer Soy idiota Vamos a cambiarnos de castillo No, mierda No, mierda No quería hacer esto Uno Bueno, ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Voy a coger el cuchillo Creo que está por aquí arriba No, soy gilipollas, tío No me he tenido que cambiar el castillo aquí aún Aquí es la primera subarma que conseguimos En el castillo Así que creo que aquí debería haber un cuchillo Ah, aquí el igual Ahí está Vale Ya tenemos el cuchillo de vuelta Es que me hace falta el cuchillo Muy buenas Fran Terminator Y ahora ya sí Vamos al jefe final Por aquí no Por aquí Y vemos que todo el mapa Está prácticamente cubierto Estoy en la tablet Entonces hemos oído activado Hola 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 mundo Y ahora dice Los Gamains de Drácula Los gestos de Drácula Están brillando Y se abre el pasaje A la fase final A la parte final del mapa Eso es que tienes todos Todos los restos De Drácula Lógicamente Ahora me meto por aquí Y ya está 199,98 Solo me queda Solo me queda La zona esa del centro Y ya está Tenemos equipado Los dos anillos Creo que solo necesito El de MK El de Maxim Así que salvamos Y para adentro Y ahora mismo Lidia Ella aún respira Pero Demonios He llegado muy tarde Bienvenido a la fiesta Juste Has llegado tarde Maxim Maxim Su espíritu no vive Ya no vive Conmigo Y te lo debo Toda a esa mujer Se lo debo Toda a esa mujer Mira cuanta fuerza Me ha dado Maldita sea No habrá piedad Para ti ¿Quién necesita piedad? Los débiles Tratan No Tratos débiles Para un oponente Indigno Ahora tenemos que Volver a pelear con él Mira que es el otro Te puso a jugar Isaac ¿Qué dices? Si ahora no le gusta El Isaac ¿Por qué dices Cosas sin sentido? Te lo acabas de inventar Vale, vale, vale Tranquilo Maxim También es culpa mía Que me he pegado a él Mierda Ah, ese brazalete Lo has llevado por mí ¿Mmm? ¿Maxim? ¿Eres tú? ¿Por qué aún estás? ¿Por qué aún estás vivo? Pensé que estabas muerto Recuerda Maxim ¿Eres más fuerte que esto? Tienes razón Pero he comparado el entrenamiento que teníamos Esto no es nada ¿Por qué? Por él no puedo liberarme de ti Porque he elegido no liberarte Yuste Acaba conmigo Ah Siento una magia muy fuerte En proceso En camino Los Los restos Tan pronto O sea Tan pronto como tenga este poder ¿No? Mientras tanto tenga este poder ¿No? Siempre que tenga este poder No tengo necesidad de este cuerpo Venga Tómalo Y mira quién era No soy muy estable Pero tu sangre Me volverá otra vez completo Tómalas si puedes No sobre No Sobreestimes No Bueno eso El poder de un Belmont No me sale ahora Empecemos ahora Disfrutaré Acabando contigo Te he quedado en la cabeza Joder ¿Qué pasa Copsina? ¿Cómo estamos? Subestimes Eso coño Nunca me sale tío ¿Qué tal Copsina? ¿Qué tal Copsina? He venido un cuarto de delante a comer de visita Muy bien Muy bien Muchas gracias por pasarte Copsina ¿No se puede hacer esto? Me acabo antes con él creo Qué mal lo estoy haciendo Vale Vale Y ahora La verdadera forma De los restos de Drácula De hecho Voy a pegar un Elixir Ah perdón ¿Qué es lo que ha recuperado el maná? El maná Prisma Es verdad Nada Esto solo hace esto O sea Solo te ataca con el láser Y la Y la agarra No hace nada más ¿Qué es lo que ha recuperado el maná? Ya está Te lo dije No subestimes el poder De mi sangre Así que este es el poder del Belmont No sé qué es Spawn No me acuerdo Pero bueno Espíritu malvado Maxim Tú no eres digno De ser mi oponente Ahora desapareceré este mundo Pero encontraré placer en esto Con los poderes malditos que tienes El destino Te llama para cazar por toda la eternidad Hijo descendiente Hijo descendiente Bueno pues eso No 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 Hijo descendiente Suena muy mal Tío ¿Dónde estoy? Maxim Has vuelto entre nosotros ¿Estoy vivo? Has usado tu fuerza Para forzar Has usado tu propia fuerza Para obligarle a salir de ti No fue mi fuerza Fue la tuya y la de Lidia ¿Qué pasa con Lidia? ¿La has salvado? No ha vuelto en sí Pero sus marcas de De mordisco Se han Se han ido cuando Dráculo Ha sido derrotado Ha vuelto Ha Ha recuperado De color Es cuestión de tiempo Antes de que se levante Para que se levante Ya veo Juste Por favor Discúlpame Está todo ya Todo ha pasado ya Todo el mundo ha sido Está a salvo Y no hay nada más que decir Gracias Ah Parece como si Lidia Quisiera volver Ah Juste ¿Qué estoy haciendo aquí? Creo Creo que fui mordida Por Maxim Cálmate Solo has tenido Un mal sueño Mira tu Comprueba tu cuello No hay nada aquí Ah Solo ha sido un sueño Eh Dile la verdad Shh Calla ¿Qué? Maxim Has vuelto Sí Pero ahora mismo Sí Maxim Seguro que estás cansado Vamos a hablar No Hablemos un poco después De llegar a casa No Quiero Venga Maxim No ha pasado nada Es lo mejor Que lo dejemos así ¿Verdad? No No es verdad Deberías Finalizar lo que has terminado ¿Qué has dicho? Parad Los dos Parad Los dos No empecéis Solo quiero que estemos juntos De hecho Lidia He oído tus historias Oiré tus historias de camino a casa En casa más bien Hasta entonces Hablemos de otras cosas ¿Ya has oído a la dama? Bien Ha sido Ha pasado un rato Ha pasado mucho tiempo Desde que nosotros tres No nos juntamos Sí Ha pasado Sí Y ese es el final bueno Señores Ese es el final verdadero De Castlevania Harmony of Dissonance Ahí se acabó Un saludo De asilo De asilo Tr Gym ¿Exnal Det De asilo For wages De asilo Una De asilo Super De asilo 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 ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la historia? Los que os habéis enterado más o menos de que iba al juego en general El pobre nórdico igual no se ha enterado de nada Pero bueno Estos son los Castlevania, ¿vale? Básicamente los Belmont Es esa familia Ese linaje de sangre Que tiene una historia muy curiosa Que deberías jugar, la verdad Los Castlevania tienen una línea muy muy interesante Da muchos giros, nada más Y... Mira, hemos desbloqueado el Sound Mode y la Boss Rush Y tenemos el 200% del mapa Tenemos todo G fucking G Tenemos el 200% del mapa Pero bueno, aún tenemos unas cosas que hacer Tenemos que poner los muebles en su sitio Eso se me ha olvidado Hemos logrado vencer a Bracula Pero me olvidé poner los muebles en la habitación Vamos a ir al teletransporte más cercano Que estará... Aquí no Aquí Este es el más cercano al mobiliario Spam es como una aparición, tío O algo así, es verdad Y... Si pudiera te recomendaría que jugaras los juegos en orden En el verdadero orden cronológico Pero bueno Los puedes jugar como... En el orden cronológico de los juegos ¿Vale? De la historia del juego No de... Del orden de lanzamiento Son más interesantes Poniendo algunos muebles Y... Yo creo que tengo todo Sí Creo que tengo todo Por lo menos en esta parte Están todos los muebles Yo creo que están 100% los muebles Creo que están todos Mira como al final Ha quedado así la... La habitación Y este espejo Siempre parece que va a hacer algo Pero bueno No hay nada Ya tenemos todos los muebles Jifukinji Aquí tenemos secret info Todos los... Mira Todos los muebles Aquí vamos a ver si los tenemos todos No Me falta uno Qué mal Me falta un mueble Qué pena Y la enciclopedia Todos los... Todos los... Los... Los enemigos ¿No? Ahí tenemos todo Me faltan... Dos enemigos Tres... Tres enemigos me faltan Y los bosses todos ¿Qué tres enemigos me pueden faltar? Pues ni idea Pero bueno Algunos secretos que habrá por ahí ¿No? Algunos que no me he encontrado Pero bueno El mapa lo he cubierto todo O sea Si no he descubierto todos los enemigos Es que No los he matado Más bien Para descubrir un enemigo Hay que matarlo La putada de esto Es que he descubierto el mapa Pero no... No he visto... O sea He pasado de largo un objeto He pasado de largo Uno de los... De los coleccionables Es la putada Es una putada bastante grande La verdad Es una putada Porque no sé dónde está Es lo malo de tener todo el mapa descubierto Pero me ha faltado algo Que lo he pasado de largo Lo he pasado de largo Larguito ¿Qué puedo hacer ahora? Por ejemplo Puedo conseguir un ítem Que se llama Las floating boots Ya he hablado del antes Es un ítem muy divertido Te permite saltar Ilimitadamente Vale Y se consigue matando A un enemigo Que se llama Pike Armor En el sitio donde aparecía El primer boss De los juegos Que es el murciélago También hay más cosas También hay más cosas Por ejemplo En el nivel 50 Nivel Al que aún no he llegado Y aún me queda Se consigue Una tienda secreta También Se va a ver Una tienda secretaria Está un poco más adelante Creo Sí Tiene que ser De hecho No sé si irá aquí Arriba O más abajo No Tiene que ser arriba Tiene que ser por aquí arriba Sí De hecho Es por aquí arriba Sí 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 que es una sala doble Además Es después de De esto Aquí Vale Hay que matar a este caballero Fake Master Se llama Armadura De Pike Armor Básicamente se mata Al pollo este De hecho me puedo poner Para que veáis Que hace el libro de invocación Aparte de gastar Un huevo de mana Una cantidad inmensa De mana Mierda Es verdad De hecho llevo Aún estas dos cosas En vez de llevar El rare ring Yo soy tonto ¿No? Que incrementa La aparición De los objetos raros Y el lucky ring Para tener más suerte aún Pues yo soy tonto Y me los desequipo A ver si me la suelta A ver si me la suelta Solo tengo que buscar Es un arma Que es muy divertido O sea Es un objeto muy divertido A ver si me la suelta Es un drop raro Es lo malo Me voy a curar Nada No hay tutía De momento Pios XP Sí Eso sí Pero bueno No es el mejor sitio Para grindar Experiencia Y lo malo Es que tardo mucho En matarlo No me da salido Eso Nada Venga A ver si me sale Tío Que llevo Encima del anillo Tío Vale Subí el nivel Nivel 46 Mierda Nada Oye No me ha salido De hecho creo que puedo matarlo No tengo el anillo Que sube el poder del cuchillo ¿Verdad? No Soy así de crack Yo me tengo Más misiones Es verdad Nada tío No da salida Ahora 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 me ha salido bien Ya No hay tutía Venga hombre Dame las floating boots Tío Cabronazo Mierda Mierda Que malo Lo hice Ahí ves Farmeando XP No Farmeando Intentando farmear unas botas Que no me salen Mierda 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 Le ha dado un chungo Al emulador Tengo que cerrarlo Le da Le pasa a veces Al emulador Se queda Se queda pillado La mierda Que tienen Ah pues No se si se puede mirar Creo que no Hasta que no consigues El arma O sea El item Hay que mirar aquí En second room Encyclopedia Estará hacia el final Pikemaster Aquí está No pues No lo dice No dice el gate Que tienen Y no tienen Ninguna Ninguna debilidad Ni nada Y tienen 1800 de vida Voy a comer river Te dejo el view Muchísimas gracias Por pasarte Nos vemos tío Así suelta ya La mierda Esa tío Si fuera un task Esto Ya me salía La primera Tío Tío ¡Gracias! No me sale tío ¿Por qué no me sale? Es que ya le quito tanto que ya no me puedo atacar a veces ¿Buscas su alma? ¿Qué tal, undergamer? No, las almas son en el Area of Sorrow Aquí no hay almas, aquí hay objetos Y estoy buscando una... Unas botas que se llaman Floating Boots Que te permite saltar ilimitadamente Y me las da este Este bicho Me tengo que ir a curar otra vez ¿Qué tal? Estás en el trabajo ya, ¿no? Compañero Ahí Level Up Y no me ha dado nada Nivel 47 ya ¿No es un poco chip este objeto? Sí, pero... Tú mira donde lo consigues Casi al final del juego Entonces... Tú si llegas aquí Este es el final del juego prácticamente Y mira lo que cuesta también sacarlo O sea, cuesta muchísimo sacarlo Ya quitamos más de 100 Por fin Con un básico O sea, si llegas a este punto Prácticamente ya puedes acabar el juego Me salió mal otra vez, tío Ya de casi no me acuerdo Pues te lo digo yo Esto es casi el final del juego ya Joder Me he quedado un toque Nada, no me ha dado nada Esto es el... Si llegas a esta parte del castillo Sé que peleas con otro El prota que te lanzaba un Shuriki gigante Ah, sí, sí, eso sí Ya lo hice antes Ya he peleado con Maxim Sí, eso sí Esa es la pelea La de las peleas finales Varios palos de 200 Así me gusta Nada, nada Este es el juego donde Drácula envía pájaros En muchos... En muchos... En muchos... En muchos... Muchos juegos Drácula envía pájaros Pero no son pájaros Son... Murciélagos En Ciclos de Moon Sí, tiene tres... Los tres ataques que tiene son de... De... De murciélagos Pero son... Es la primera forma solo ¡Muy buenas, monoma maestrado! ¿Cuál es el tema favorito? El Symphony of the Night De la Playstation Y aún no me salen las estúpidas botas, tío Aquí estoy farmeando las botas de flotar Que no salen ni de broma Joder, que mal Ciclos de Moon lo acabé también En stream Me tengo que ir Nos vemos, River Muchísimas gracias Andrew Por pasarte, tío Bienvenido Como siempre ¿Pero por qué no se ha ido para atrás, tío? El cabrón Le quedaban dos hits, tío ¿De Sea for the Night nos salió un remake en Dreamcast? No me... No me suena para nada, eh ¿O era al revés? No me suena para nada Nada, tío Tú mira lo difícil que es conseguir las estúpidas botas, eh Mierda, me equivoqué ¡No! Me equivoqué el botón, tío Tonto soy, tío Me salió lo que suena en la Play y en la Sega Sardor Pues... Me dejas un poco pillado, la verdad, eh Tendría que mirarlo Pero no me suena a ningún remake Del Symphony of the Night Para nada Para nada, pero bueno Voy a seguir farmeando las botas Porque es un item muy divertido Ya veréis De hecho, me voy a quitar eso ¿Cuánto daño le hago con esto? Oh, pues tío, pues bastante Bastante Mierda, se ha vuelto a quedar pillado, tío, el emulador Yo estoy flipando, tío ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa esto, tío? Se quedan las teclas pilladas y de repente se pone ahí a... A ir a un sitio Efe of Troy Anda Yo a ti te conozco Muy buenas Efe of Troy, muchísimas gracias por pasarte Muchísimas gracias por el followerino Bueno, bienvenido a Mobius ¿Cómo estamos? Efe of Troy, si no me acuerdo Es... Es compañero de... De Elania, ¿no? Si no me equivoco Este caballero Muchísimas gracias por ese followerino Bueno... Estamos aquí jugando Castlevania Harmony of Dissonance ¿Vale? Ya me lo he terminado ¿Vale? Hace ya unos 10 minutos Y ahora lo que estoy haciendo es farmear un ítem que se llama las botas para flotar ¿Vale? Que me las da este bicho Simplemente por aquello de tener un ítem que es bastante divertido ¿Los clásicos empatarán? Pues sí Y es lo que juego yo en este stream O sea... Otra cosa no Pero juegos retro e indie Clasicazos de toda la vida Aquí siempre Bienvenido Nos hemos logrado pasar el juego Al 100% Tenemos todo el mapa Me falta uno De los muebles que hay Por si conocéis el juego Hay un... Una habitación donde puedes colocar todos los muebles Pues... Falta uno Y no sé dónde está Esa es una mala suerte Flipante Y nada... Sigue sin darme aquí este caballero el... Sigue sin darme las botas a flotar Llevo aquí ya no sé... Unos 10 minutitos Farmeando Y no me da nada Me da vergüenza Eso sí me la da Pero bueno... Hago DPS suficientemente rápido como para... Tampoco aburrirme Matándolo Y aburrir a la gente que me está viendo también Vale... Si os interesa chicos Tenéis una lista de juegos Que he terminado en streaming Vale... Abajo del todo en los paneles de descripción ¡Ah! Me ha dado el otro ítem tío ¡No! ¡Ja! ¡Qué mal! Me ha dado la banda de oro Estará por aquí Y me sube la defensa una barbaridad 220 Me sube la defensa O sea... Me la sube... 28 La defensa No está mal, no está mal Ni siquiera teniendo el anillo de cosas raras tío Me suelta el juego este ¡Sí! De hecho tengo... Tengo todo equipado que me dé suerte O sea... Yo creo que más suerte no puedo tener O más mala suerte más bien Tengo el Lucky Ring Vale... El anillo que sube la suerte Tengo la... La Twilight Claw La capa del crepúsculo Vale... Que creo que da más suerte que el... Que el Charm Que es uno de los ítems que hay por aquí El Lucky Charm Bueno... Da 2 menos de suerte O sea... No es mucha la diferencia O sea... Esto da 10 de suerte Y la Twilight Claw da 8 de suerte Pero sube mucho más en la defensa O sea... Me viene mejor Tengo el Gary Ring Que incrementa la aparición de los objetos raros Y bueno... La Kaiser Mail ya... Es porque me sube el ataque y todo, ¿no? O sea... Me podría poner... En vez de la Kaiser Mail Me podría poner el Trinket ¡Ah no! Es verdad, no puedo Solo me puedo poner un ítem de... De cuerpo Y ninguno sube la suerte De los que llevo ahora mismo Y de la Platinum Tip No me hace falta nada Porque... El bicho este no es débil a nada No es débil a ningún elemento Así que... Ajo y agua Pero bueno... Ya me ha soltado un ítem No es la que quería Así que... Ajo y agua Aquí estoy Farmeando Y bueno... Tengo pesado el juego siguiente Retro Que voy a jugar, ¿vale? Quiero que sea un... El Mega Man Battle Network, ¿vale? Voy a jugar el 6 ¿Vale? Porque no quiero jugar toda la saga Toda la saga es una brutalidad de grande La saga Battle Network, ¿vale? Voy a jugar el último Directamente O sea... Tampoco... Nos estamos perdiendo nada Jugando... O sea... Una historia, ¿vale? Pero bueno... Son más o menos independientes, ¿no? No te has pasado ni el Terranigma Ni el Lufia 2 En stream... No... Pero sí me los he pasado De hecho, de Lufia me pasé Lufia 1 El 2 Y el Rings of Lore El Rings of Lore es malísimo, tío ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! Floating Boots ¡Por fin! Ya me puedo quitar el Lucky Rain, tío Ahí está A ver, ¿dónde están las botas? Aquí está Esto es lo que hacen las Floating Boots Vale, las me tienes pulsado y flotas directamente Nada, me van a matar ahora Y de hecho... Con una mano, ¿eh? Con una mano Está muy bien Por fin las tengo No me los he pasado en stream Pero bueno, es que en stream Muchos de los juegos buenos Los estoy reservando Para cuando tenga también un poco más de gente, ¿no? Quieras o no Por ejemplo, otro juego grandísimo Y buenísimo El Chrono Trigger, tío O sea... Hay juegos que... De hecho, ahora, ahora Aquí tengo que ir a... Ah, sí, sí, no es verdad Ahora sí que tengo que ir por aquí El Chrono Trigger no me lo he pasado en stream Creo Ya no me acuerdo Pero bueno, quiero volver a pasármelo, ¿vale? Por eso un juego que sé que va a tener público Vale El Chrono Trigger Estaría bien que me bullien a salir ahora El Valkyrie Profile También estaría bien Otro juego que tengo pensado jugar El... Tales of Phantasia Vale, aquí es el sitio Donde mejor puedo... Dios, estúpidas botas, tío Son difíciles de controlar Donde más... Más experiencia puedo farmear, ¿no? O sea, me ha cruzado la cara, ¿no? El pollo ese ¡Oh! ¡Nun Star! ¿Qué es esto? ¿Es un ítem? No puede ser vista de noche Ajá Pero, ¿qué hace? Yo soy súper lento la caída O sea, que dan High Potions Y dan Nun Star Estos bichos Los Simon Wraith Son de los bichos que dan más experiencia en todos los juegos ya O sea, esta es la zona, en teoría, que da más... Más experiencia en todos los juegos Estoy empezando a pensar que creo que ya sé donde me falta el último mueble Y es en esta zona, creo, creo Se me ha venido ahí un... Una inspiración divina Y creo que es en esta parte, pero no... No en este castillo, sino en el otro castillo Estoy en el B En el A estaría Creo, ¿eh? Creo Pero, ¿dónde me puedo cambiar de castillo ahora mismo? Y que esté cerca de aquí Tengo que ir al final Sí, bueno, ya visto esto... O sea, no tengo que hacer nada más en el juego Básicamente estoy moneando un poco, ¿no? Por conseguir todos los objetos Mira que bien se va, así Se va un poco más rápido Lo malo es que no tengo... Ah, vale, sí que puedo Es que va lento, tío Va lento de narices Ahí... Me da otra poción ¿Quién diría que tiene un drop alto, eh? Estos bichos, tío... Un drop rate alto Ah, de hecho, a este bicho no lo maté Al White Dragon level 3 Creo que no lo había matado nunca Voy a ver el bestiario Tenía tres... Eh... Tres bichos que me faltaban Si ahora tengo dos, es que uno de ellos era el... El Armor level 3, tío Sí, me da que sí, me da que sí que era él, eh Uno... Dos... ¿Ves? Sí, uno de ellos era este Lo había visto pero nunca lo había matado Y hay dos bichos más Que he visto Porque he visto todo el mapa O sea que los he tenido que ver Pero que no los he matado tampoco Porque soy muy listo Capacapita, eh Dios, vas muy lento con estas... Con estas botas vas muy lento, eh Que cada vez que saltas, mira O cada vez que te cae una plataforma vas ahí Y... Y no sé, eh... Es que la mayoría de los juegos también que tengo planeado para jugar Son... Son en estilo RPG Pues son los que más suelen gustar también Es verdad Pero bueno A ver, tengo unas ganas por... Por el Sonic Mania también Ay, Dios mío Ese game... Ese game... El Sonic Mania Que lo vas a tercibir en todo el cristo Pero bueno Que de aquí a agosto De aquí a agosto Sale el 15 de agosto El Sonic Mania A me volando sale un castillo que el mismo va a derrumbar Bueno, se derrumba porque se derrumba Yo no lo tiro Yo mato a Drácula Y Drácula hace lo suyo Me voy a quitar los floating boots, eh Son muy lentas, tío No avanzo No avanzo rápido con ellas Aquí, floating boots ¡Hombre! Soy Peter Muy buena, caballero Chaos Ring Lucky Ring Total No tengo nada mejor que ponerme No tengo nada que ponerme ¿Sonic Mania sabe ya este verano? Sí, de hecho está en precompra Lo puedes precomprar al 10% de descuento O sea, 17 en vez de 19 A mi la verdad me la refanfifla Yo no me lo voy a comprar porque espero que... A ver si me lo dan por alguna aquí, de algún lado A ver si me tocan un sorteo Si no, pues me lo compro yo, vamos, en mi cabeza El Sonic Mania es un must Está a 18, 90... 17 y 99, vamos, 18 Tengo que ir a la final Es verdad, tú dijiste que te lo ibas a pillar para Swish Por aquí no era Warbleeds Muy buenas ¿Qué tal? Muchas gracias por ese chirio ¿Cómo estamos, caballero? Como se nota que no llevo las Floating Boots, tío Ese juego de Sonic que llevo esperando 17 años Bueno, hombre, será para tanto No será para tanto Vale, yo ahora me preguntaba si estará por aquí la... La parte que me queda El ítem que me queda Recemos para que está por aquí No No... No estaba aquí Aquí estaban las Fancy Clothes Unas ropas... Unas ropas para chulearme ¡Tumbadito en la cama estás! ¡Qué mal! ¡Qué mal te veo! ¡Qué mal te veo! ¡No! Pues aquí no estaba, tío ¡Too bad! Los hospitales me operaron ayer ¡Joder! ¿Y eso, tío? Ayer estabas en el stream de Aura ¿Estás bien? Pobre soy Peter Pobre soy Peter Que huye de los hospitales Y... y otra vez ¡Hospital! Solo puedo ver 160p Pues lo siento, chicos Yo aún no... No sé si tengo calidades o no Pero bueno Se intenta... Vamos a ver... Es que ya... La verdad no tengo ni puta idea de dónde ir, tío ¿Dónde me puede... ¿Dónde me puede faltar el mueble, tío? ¿Qué me queda? Dios, esto es lo peor, tío Bueno, no te preocupes, Peter, tío No pasa nada Nada, pues lo que voy a hacer es seguir subiendo de nivel, ¿vale? ¿En qué nivel estoy? 48 Pues nada, tengo que subir... Nada, un poquito más Subo al 50 Y veo la tienda secreta Un apendicitis y un apendicitis Ah, bueno, es apendicitis Vale, vale Es molesta, pero bueno, no es tan tan grave como... Vale, vamos a ir aquí Me ha pelado... Me he pelado... Me he cortado el pelo, Peter, sí Pero ya me habías visto Con el pelo corto Me lo corté ya... Hace dos... Tres días Dos días Me he fijado ahora La diferencia entre uno y otro, ¿eh? Lo primero que dijo Gizafi cuando me vio es... ¡Vaya rapada! Pero bueno, porque ella me había visto... Nunca me... No me había visto sin barba Tú sí O sea, fue el cambio entero, ¿no? De pelo corto a sin barba... A... A con barba y pelo más largo Still glow Mira tú, ahora me das las cosas Vale, vamos a subir... De nivel Aquí ¿Cuánto de experiencia? No mucho, la verdad Para lo que pegan los búhos, tío, me da un cagado experiencia, eh Para lo que pegan y no dan experiencia Me falta 1200 Bueno, aún queda, eh A ver si encuentro un lugar mejor para farmear No pasa nada, Warblitz, tío No pasa nada Si no me podéis ver, no pasa nada, yo... Me vais a tener aquí igual Uuuh ¿Qué pasa? Sin la barba 20 años Ala, ala, ala Hombre, es cierto que con barba... Aparento mi edad, pero sin barba no aparento tener 28 18 Solo para ti Vale, un nivel más Me queda nada, un nivel Un nivel, me queda, nada Una poción, mira que veo Con barba está más baronil Bueno, la barba es... Es algo que da baron... Baronilidad Está esto bueno... Ay, que mojos Ay, que majos Menos fantas, eh Si queréis fantas, usar el icono de Fanta que tengo Para eso me lo hice No sé si alguien tiene Franker Face Si lo tenéis Hay un icono de fantas ahí exclusivamente Para eso Oh, me ha dado un pollo Un buvo, me ha dado un pavo, perdón Todas las fichas se están cayendo, eh Faltas tú, delita No, no pasa nada Es bromis Eh, no Ese no es Ese es un icono de Twitch Yo digo este Es icono No lo veo No lo veo No tiene Franker Face Madre mía Madre mía, no tiene Franker Faces Bueno, soy Peter, le da igual No tiene partner ¿Para qué quiere Franker Face? Franker Face es, digamos, la manera de tener Iconos en tu canal Siendo o no partner, vale Puedes tener 25 iconos Vale Con Franker Face No un star Bien ¿Es de BTTV? No, es de Franker Faces Una extensión para Chrome Que se llama Franker Faces Lo pongo aquí No lo tiene nadie No lo tiene nadie Y para el móvil no lo hay Así que no lo está viendo nadie Estáis viendo que pone River Fanta Pero no veis el icono Vale, cuánto me queda para subir de nivel A una mitad más o menos Es una extensión para Chrome Donde tú puedes subir tus propios iconos ¿No? Linkeas con tu cuenta de Twitch Y la gente que tenga la extensión Puede ver los iconos que tienes Puedes subir 25 Y si... No sé si es Si tienes antigüedad en la página O si donas dinero Puedes tener hasta 50 iconos O sea, 50 iconos así gratis prácticamente Pues es un chollo Ya 25 mola Y es muy popular Sobre todo en Estados Unidos El Franker Face Hay mucha gente de España que lo tiene Pero bueno Puedes tener iconos Puedes tener iconos Y puedes tener iconos además De varios tamaños Mientras los de... Los de Twitch Los normales de Twitch Creo que están limitados a 28 por 28 Los del Franker Face ¿Es la de un perro del revés con fondo morado? Correcto El perro del revés es Franker Sea Es este... Es este perro Vale, es ese perro pero da la vuelta Por eso se llama Franker Faces Y ahora estoy subiendo el nivel solo eh No os aburráis Y una vez que la tenéis en el Chrome Pues podéis subir iconos de... A ver, ahora me sale el icono de antes No A mi si me sale Pero bueno ¿No te has instalado Franker Faces? ¿No? ¿No te sale? Es que tienes que ir a... Tienes que ir a la web de Lita creo eh Tienes que ir a la web de frankerfaces.com Vale, y creo que tienes que ir allí para conectar tu cuenta de Twitch Creo No sé si es eso No sé si es eso O tienes que ir a... A la extensión de Chrome Ya, yo con... Con Better TV Es que yo tengo Better TV Y Bet... Tengo lo otro Tengo los dos Tengo Better TV Y tengo... Franker Faces ¿Es mejor? ¿Es mejor? No, no A mi los emotes de Better TV No son mejores Porque tú en Franker Faces puedes subir los de 32x32 y de 80x20 O sea, tienes dos formatos extras ¿Vale? O sea, puedes subir emotes muchísimo más grandes Y más cómodos En Franker Faces Aún no, a mi me sigue saliendo De hecho, eh... Lo tenéis que comprobar Eh... Deita, tú no estarás en el móvil, ¿no? O sea, para el móvil no sale Tienes que estar en el ordenador O en tablet Creo que tampoco funciona Eh... ¿También GIFs? Creo que también O sea, tiene todo lo que tiene el Better TV Menos la apariencia de chat Y... ¿Qué voy a hacer? Ah... Para comprobar que tenéis el... El... El Frankers instalado Os tiene que salir un icono en el chat, ¿vale? En el chat, donde sale el icono este del circulito de los emotes Y el circulito de los... Perdón, el... El tetraedro este de los bits, ¿vale? Al lado os sale un perro dado a la vuelta también, ¿vale? O sea, os tiene que salir el icono del Franker Faces Y ahí le dais y os aparecen los iconos del canal No le había F5 Ah, vale No habías autorizado el navegador Vale, pues hacéis click en ese icono Y os salen todos los iconos que hay Si el Franker Face es este Os aparece iluminado ese icono Significa que el canal tiene iconos Si os sale en plan oscurito Es que el canal no tiene iconos El Franker Face Y yo solo tengo esas dos extensiones en el Chrome No tengo más Tengo el Franker Faces y el BTTTB Y el BTTTB porque hace... Hace la navegación más fácil Te cambia la apariencia de Twitch De hecho yo tengo Dark Twitch Vale Tengo el modo oscuro en todos los... En todos los... En todos los sitios Y eso que cansa más la vista, el modo oscuro Pero bueno Lo tengo en Discord Lo tengo en... Lo tengo en... En... En Angbot Vale, soy nivel 50 Por fin Madre mía, mira Ahí están todos los iconos de golpe Y... A los que no tienen... Eh... Franker Free Le van a salir un... Le va a salir un spam de iconos bestial Lo importante es que os gusten los... Los iconos Yo no te digo que me vaya a hacer alguno Pues mira, te puedes hacer hasta 25 De eso tengo ahí uno con la cara de Bell y todo Yo como esos me los he hecho yo mismo Pues... A partir de... O de mi mismo O a partir de... De... De sprites Vale, por ejemplo El de las... El de las fantas lo hice yo A partir del... Del energy tank Mierda ¿Por qué hago esto, tío? Quería entrar en la solo world ¿Qué le pones? Wasted, ves Hay algunos que también son... Son de... De juegos Si guays GTA Pues wasted Y aquí... Tenemos por fin... La... La meta de haber conseguido el nivel 50 Que es que aparece esta tienda, ¿vale? Y en esta tienda Gracias a tener el nivel 50 ¿Vale? Podemos conseguir... Comprar... Pociones Elixires Mana Prism Big Mana Prism ¿Vale? Podemos comprar... La Platinum Crown El... Silk Hat Los Platinum Shoes Y las Infinite Boots Que es para lo que había ahorrado Y las Infinite Boots Pues... Al igual que... COPSINA Muchas gracias por el hostito COPS90 Gracias por el hostito Gracias por el apoyo, chicos Eh... Gracias a... A poder desbloquear esta tienda Compramos... Las Infinite Boots Y podemos saltar... Infinitas veces ahora Y podemos saltar infinitas veces también Eso está muy... Esto está muy roto también Este... Estas botas Y ya tengo todas las botas buenas Tengo las Floating Boots Tengo las Crash Boots Tengo las... Las Infinite Boots O sea Tengo todo ya lo que necesito Me acabo de dar cuenta de que VetterTTV tiene botón de host VetterTTV es una... Ehh... Es una extensión muy, muy buena Muy, muy buena Ehh... COPSINA Para tener en Twitch VetterTTV ¿Por qué? Porque te... Te pone... Ehh... Cosas muy, muy 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 útiles sobre el estado del stream De hecho debajo de la retransmisión Tienes todos los datos Tienes Los viewers Tienes las visitas del canal Tienes No es que ahora mismo no lo tengo abierto Eso Las visitas totales que ha recibido el canal Las visualizaciones ¿Qué más? Tienes El El ping que tiene El delay Si está perdiendo frames o no Puedes chequear la resolución a la que está emitiendo el streamer También Tienes un huevo de mierdas Pero bueno eso claro no lo puedes ver No lo puedes ver si no tienes la extensión Y si estás en el móvil o no Pues tampoco Y además Creo que puedes ver un montón de cosas más Aparte De que cuando Cuando un canal es Está haciendo un Está haciendo una carrera de speedrun ¿Vale? Conectada con speedruns live ¿Vale? Que es una página de speedrunning Que se Se liguea con tweets Puedes ver Hay un Un desplegable Que se puede ver En los resultados De cómo va la carrera En la propia transmisión O sea Haces click ¿No? Te pone srl Haces click Y te sale Todos los que están en la carrera Con el tiempo que llevan ¿Vale? Y si han terminado o no Eso es súper útil Súper útil Para no tener que entrar en la página ¿Vale? Y muchísimas cosas ¿Vale? O sea Yo recomiendo siempre Esas dos extensiones Para tweets Eh Hombre Tampoco tengo Recomiendo tener mucha mierda En el navegador Pero bueno Solo tengo esas dos yo No tengo ninguna más instalado BetterTTV Y Y FrankerFaces Bueno FrankerFaces Oye Solo es para los iconos BetterTTV No BetterTTV Puedes customizar el chat entero Cambiar la apariencia Cambiarle el nombre a la gente ¿Vale? Con el BTTTV Le puedes cambiar el nombre a la gente O sea La gente no va a tener Va a tener el mismo nombre Pero tú lo puedes Puedes leer a la gente Con el nombre que te dé la gana ¿Vale? Eso lo puedes hacer con el BTTTV también O sea Yo por ejemplo a Copcina A Cop90 Perdón Le pongo Copcina El nombre que tenía antes ¿Vale? Y yo lo voy a leer como Copcina Pero cuando lo quiera llamar ¿Vale? Me va a poner Me va a escribir automáticamente En nick que tiene el de verdad Vale Y cosas así Puedes cambiarle el color a las cosas Puedes mover las cosas de sitio Los paneles Algunos de sitio Tienen muchísima Muchísima customización Creo que puedes cambiar incluso la fuente Y no sé Tienen muchísimas cosas BTTTV es algo que no he explorado mucho Yo solo lo tengo Para poner Twitch negro En dark mode Tiene La propia plataforma Twitch Tiene dark mode Pero solo te cambia el chat a negro Lo que hace BTTTV Es ponerte toda la pantalla en negro O sea Todo lo que está aquí Al rededor mía La pantalla de stream Los paneles De al lado Joder De tanto hablar se me corta la voz Joder Bueno, eso Y ya he acabado el juego Ya he acabado el juego Voy a cortar stream aquí Porque ya acabé el juego Ya hace un Cuarenta minutos Y he estado moneando Y aburriendo a la gente Y bueno Voy a cortar stream Voy a hostear Y por la noche al stream ¿Vale? Por la noche al stream Porque necesito Más gente En el streaming Mira cuánta gente Guay Tiene para streamear Para hostear Bueno Voy a hostear A un amigo mío Que se llama Hawk12fps ¿Vale? Es un amigo de Venezuela Lo que hace muy pocas veces online Así que voy a hostear a Hawk Muy buen streamer Muy, muy, muy entretenido ¿Vale? Muy entretenido O sea Hawk es alguien Que se le sigue Por cómo es él Más que por lo que él juega Sin ninguna duda ¿Vale? Así que yo os recomiendo Que le deis un followerino Si no nos conocéis Y nos vemos Si hago streams A partir de las diez y media Avisaré Como siempre Por Twitter Y por Discord ¿Vale? Así que muchísimas gracias Por pasaros por aquí Chicos Muchas gracias por los follows Por los beats Por los hosts Y nos vemos